Camino por las calles Camino por las calles Camino por las calles Camino por las calles Es que intento olvidar Por eso que emborracho Para ti no pensarás Tus hijos son tu vida Ellos son tu querer Te piden que me olvides Porque se rompo el amor Deja de llorar Porque tendrás De olvidar Hoy lo nuestro murió Deja de llorar Porque tendrás De olvidar Hoy lo nuestro murió Deja de llorar Porque tendrás De olvidar Hoy lo nuestro murió Deja de llorar Porque tendrás De olvidar Hoy lo nuestro murió Deja de llorar 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 Deja de llorar